Conversamos con la doctora Julia Blandín, integrante del Comité Académico del Primer Congreso Internacional de Gerontología realizado días pasados, sobre la relación entre la infraestructura y los servicios gerontológicos, así como también cuáles son las normas y los requerimientos vigentes. Cuando hablamos de infraestructura y gestión en servicios gerontológicos, debemos ante todo tener en claro la normativa que rige nuestro país. Uruguay cuenta, además de leyes y decretos, sobre todo con el decreto 356 que regula los establecimientos de larga estadía para personas mayores. Por lo tanto existe una estrecha relación entre la infraestructura y la gestión de los residenciales, los establecimientos de larga estadía. De allí que es importante conocer sobre todo el capítulo 5, donde detalla específicamente cuáles son las características que requerimos conocer para establecer esa planta física. Una planta física que debe ser segura, que debe ser estable, que debe brindar confort a la persona mayor y sobre todo brindarle esa calidad de vida a lo largo del tiempo. Por lo tanto este decreto 356, si vamos a él vamos a encontrar la importancia que tiene la iluminación, los ambientes aereados, los espacios en las habitaciones, que deben tener al menos 5 metros cuadrados, donde pueda tener esta persona mayor su mobiliario en condiciones. Debe ser un ambiente de construcción segura, con materiales específicos y debemos contar también con el apoyo de un arquitecto para este establecimiento. De allí que entonces la gestión, la gestión sanitaria que está implícita, la tarea que llevan quienes cuidan a las personas mayores en estos establecimientos, está estrechamente relacionada con la elección de este edificio, esta planta física, donde cuidar y realizar y llevar adelante esta atención en salud. Por eso es que cuando vamos a seleccionar, o vamos primeramente a definir y elegir trabajar con personas mayores, es fundamental conocer la normativa y de allí elegir este lugar para empezar a determinar cuáles van a ser las funciones que vamos a desarrollar en pos del cuidado. Por lo tanto, la recomendación es fijarnos en primera instancia la meta de encontrar un lugar que nos brinde esa calidez, esa atención segura, bajo un techo fiable, confiable, que está reglamentado además en nuestro país. Por lo tanto, ese es el primer paso de esta gestión en salud. Posteriormente existirá sin duda los pasos de la planificación, de la organización, de la selección de los recursos humanos, pero siempre debemos tener presente que debemos comenzar por el principio y el principio de establecernos al frente de un establecimiento de larga estadía para personas mayores tiene una fundamental base en lo que se refiere a la planta física decretada entonces en la reglamentación, en el decreto 356 del 2016.